Yo pienso que un embarazo no planeado puede cambiar tu vida, tanto como familiar, tanto como escolar, tal vez porque no te dieron clases sobre cómo te puedes proteger o cómo no puede pasar eso. Y para mí, creo que así como nos están dando clases, creo que deberíamos agradecer y poner atención para que esto no nos suceda. Un embarazo no planeado puede cambiar tu proyecto de vida, informarte está en tus manos.